En la presencia de Dios En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Y amigos de este canal Los cuales bendecimos a diario en todo el mundo Santificado sea tu nombre Ese es el título del devocional del día de hoy En Lucas capítulo 11 Los discípulos le dijeron a Jesús Que por favor les enseñara a orar Y Jesús empezó a dar ciertas enseñanzas A partir de ese momento Que instruyeran a sus discípulos Para que pudieran relacionarse con Dios Por medio de la oración Lo segundo que Jesús les dijo fue Díganle a Dios Santificado sea tu nombre Y esto nos habla de adoración Pero a la vez Nos enfoca en la santidad de Dios Santificado sea tu nombre Cuando estamos hablando de la santidad de Dios Estamos hablando de uno de los atributos Más importantes que Dios tiene Y es la santidad ¿Qué es la santidad? La santidad es el hecho de ser apartado Cuando algo es santo Es lo contrario a ser común Lo común Lo burdo Lo que todo el mundo utiliza Lo santo es algo apartado de lo normal Algo apartado de lo común Y es lo que caracteriza a Dios Él es apartado de las cosas del mundo Del pecado De la traición Del mal De la infidelidad Por eso su nombre es santo Por eso todo su carácter es santo Y algo que Dios nos recomienda Es que nosotros debemos ser santos En toda nuestra manera de vivir Porque quien nos llamó es santo Porque está escrito allí en el libro de Levítico Sean santos Porque yo soy santo La santidad es lo que habilita nuestra vida Para acercarnos a Dios La santidad es lo que nos identifica con Dios La santidad es lo que nos coloca de parte de Dios Por el contrario El pecado es lo que nos coloca En una posición contraria a la de Dios Siempre que Dios quiso realizar algún milagro Siempre que había algún tipo de conquista Dios llamaba a su pueblo a santificación Por ejemplo Allí en los primeros capítulos de Josué Ellos van a ingresar a la tierra prometida Y Dios los llama a santificarse Allí cuando Moisés bajó del monte Y vio al pueblo desenfrenado Moisés Llamó a la santificación Llamó A quien estaba de parte de Dios Y solo una tribu se levantó Y dijo estamos por Dios Es decir se apartaron Se santificaron para Dios La santidad Dice en Salmos Conviene a tu casa La santidad es conveniente Cuando tú conoces a Dios Tú puedes llevar Tu vida cristiana De dos formas Puedes llevar un estilo de vida santo O puedes llevar un estilo de vida Liviano Y las dos cosas Traen recompensas Totalmente diferentes Jesús nos dijo Si quieres orar Tienes que acercarte a Dios Primero Como padre El día de ayer Vimos Como nos podemos acercar a Dios Como padre Le dijimos Padre nuestro Tú estás en los cielos Pero lo siguiente que debemos decirle es Santo es tu nombre Santificado sea tu nombre Y debemos adorarlo Basado en la santidad Un hombre que tuvo un encuentro personal con la santidad de Dios Es Isaías Quien Tal vez era un hombre que conocía a Dios Pero nunca había tenido un encuentro con la santidad de Dios Y por eso Cuando se encontró con Dios Dijo Soy Hombre Inmundo de labios Y dijo Hay de mí Hay de mí Pues Mis labios Mis ojos han visto Al rey Jehová de los ejércitos Así que Él cuando ve allí En Isaías capítulo 6 Al Señor Él Sencillamente queda Pasmado con la santidad de Dios Porque los querubines decían todo el tiempo Santo 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y lo primero por lo que clamó Isaías Fue por santificación Fue por santidad en su vida Porque vio que su vida era contraria Al carácter de Dios Y clamó por santificación Yo le invito que en esta mañana Adoremos al Señor En su santidad Y seamos impregnados de su santidad La única forma de conseguir santidad Es impregnándonos de la santidad de Dios No hay otra manera No podemos ser santos por nosotros mismos En ninguna parte de este mundo Se consigue santidad Sino acercándonos a Dios Si usted desea ser santo Por sus propios medios Jamás lo va a lograr Dios es la única persona De la cual irradia santidad Y en la cual Podemos encontrar santificación Por eso Jesús Lo segundo que hace Hace es Enfocarse en la santidad de Dios Oremos juntos en esta mañana Entreguémosle a Dios nuestras vidas Padre nuestro Que estás en el cielo Venimos delante de ti Clamarte en esta mañana Y a pedirte que tu sangre Y a pedirte que tu sangre nos limpie Todo pecado y maldad Nos acercamos Con acción de gracias Dándote gracias Porque nuevas Son cada mañana Tus misericordias Hoy Creo que vamos a experimentar Tus misericordias De una forma diferente A la cual La hemos experimentado En otros días Así tengamos muchos días Hoy Viviremos cosas Que nunca hemos vivido Por eso te damos Gracias Señor Porque hoy Experimentaremos Nuevas misericordias De parte tuya Te adoramos Señor Te exaltamos en esta mañana Somos tus hijos Y por eso nos acercamos a ti Gracias Señor Por adoptarnos Como hijos tuyos Señor Jesús Gracias Por morir en la cruz Del Calvario Tu palabra dice Que a todos los que creen A los que te aceptan Tú les das El privilegio De ser hechos Hijos de Dios Ya no somos hijos de ira Somos hijos de Dios Ya no somos esclavos Somos hijos de Dios Y eso nos llena De gozo y de alegría Por eso hoy venimos Delante de ti A decir Santificado sea tu nombre Tu nombre es santo Tu carácter es santo Señor El nombre en la Biblia Simboliza el carácter De una persona Hoy venimos como Isaías Delante de ti Señor Como allí en el capítulo 6 Y venimos delante de tu presencia A pedirte Revelanos tu santidad Revelanos tu santidad Isaías ya era un profeta Isaías ya era una persona Que conocía a Dios Pero únicamente Cuando se acercó de corazón Tuvo un encuentro personal Con la santidad de Dios Y lo primero Que sale a relucir Cuando nos acercamos A un Dios santo Es nuestro propio pecado Isaías dijo Hay de mí Que soy hombre Inmundo de labios Y habito en medio De pueblo de labios Inmundos Esos eran los amigos Las compañías De Isaías Le vas a decir Señor Hoy me acerco ante ti Que eres un Dios santo Tal vez te has acercado Al Dios de amor Tal vez te has acercado Al Dios misericordioso Al Dios Padre Pero Él tiene un carácter Que es un carácter santo Y dile Señor Hoy me acerco A tu santidad Para pedirte Que señales Aquellas áreas En mi vida Que no son santas Dile Señor Examina mi forma De hablar Fue lo primero Que detectó Isaías Que su forma de hablar No era santa Que había chisme Que había queja Que había murmuración Que había ira Que había contienda El Señor hoy te está examinando Y te dice Yo sé como tú le hablas A tu esposa A tu esposo Yo sé como tú le hablas A tus hijos Yo sé como tú hablas En tu trabajo Yo sé como tú hablas Con otras personas Las groserías La blasfemia Que sale de tu boca La exageración Las medias verdades Dile Señor Santifica mis labios Santifica Señor Mis labios Habla con el Señor Dile Señor Santifica la forma En que trato a mis hijos La forma en que trato A mi cónyuge Santifica Señor Mis finanzas Santifícame Señor Porque aún no tengo La revelación De la ofrenda Ni del diezmo Santifica Mi forma de hablar Acerca de los siervos tuyos Perdona la falta De temor Para juzgar A tus ungidos Señor A tus siervos Perdona la falta Perdona la falta De temor En murmurar De un siervo tuyo Perdona la falta De temor Señor Hoy pedimos Que tú nos santifiques Con tu preciosa sangre Seas limpiándonos Santifica mis ojos Dile al Señor Tal vez tienes Una mirada Vagabunda Una mirada Que no tiene restricción Dile santifica Mis ojos Señor Que tu nombre Tu carácter Es santo Hoy me acerco Ante ti Eres el único ser Santo en este universo Santifica Mi vida Señor Santifica Mi servicio A ti Señor Que en ocasiones Es con mediocridad Que en ocasiones Es con excusas Que en ocasiones Es dándote Las obras Santifica Mi servicio A ti Perdona ese servicio A medias Perdona ese servicio Mediocre Perdona el servicio Con queja Con incredulidad Y con duda Limpia Mi servicio A ti Señor Que no es lo excelente Que no es lo perfecto Limpia mi vida Santifícame Habla con el Señor Y dile Santifica Mi vida Señor Santifica Mi mente De toda imaginación Pecaminosa Incorrecta Santifica Mi mente De toda imaginación De calamidad Santifica Mis emociones Señor De todo afán De toda ansiedad De estar esperando Cosas malas En el futuro Dile Señor Santifica Mi vida Tu nombre es santo Tu carácter Es santo Tú eres santo 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 La palabra dice Y como aquel Que os llamo Es santo Sed también Vosotros santos En toda Vuestra manera De vivir Santifica Señor Nuestras vidas Santifica Señor Nuestros negocios Santifica Señor Nuestra forma De hablar Santifica Nuestras relaciones Interpersonales Señor Hoy rogamos Por santificación Santifica Señor Toda nuestra vida Te lo rogamos En esta hora Y puesto Que tenemos Tales promesas Purifiquémonos De todo Lo que Contamina El cuerpo Y el espíritu Para completar El temor De Dios En nuestra vida Hoy reclamamos Tu palabra De segunda De Corintios Siete Señor Hoy reclamamos Esa palabra Señor Y rogamos Que Tú nos Limpies De todas De toda Contaminación Señor Límpianos Señor De toda Contaminación Límpianos Límpianos Hoy Señor De toda Contaminación En nuestro Espíritu Señor Te lo rogamos En esta hora Rogamos Señor Esa Esa Santificación Señor En nuestras vidas En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Puesto Que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda Contaminación De la carne Y del Espíritu Dile Señor Límpiame De toda Contaminación Espiritual Dile al Señor Límpiame De la rebeldía De la murmuración De las Intenciones De mi corazón Dile Señor Examina Las intenciones Con las cuales Hago todas Las cosas Examina Las intenciones Con las cuales Hablo Con las cuales Cuento cosas Examina Las intenciones De mi corazón Solo tú Las puedes Presar Nadie más Nadie más Puede conocer Las intenciones De mi corazón Sino solo tú Señor Limpia mi vida De todo pecado Hoy te adoro Señor Declaro que Santo es tu nombre Declaro que Precioso es tu nombre Porque es Santo 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 Hoy oro Señor Porque tú Santifiques Mi vida Tu palabra Dice Sed santos Porque yo Soy santo Esa es la razón Por la cual Tú nos llamas A apartarnos Dile Señor Hoy yo me aparto De todo pecado Apártate De lo que Dios te ha dicho Eso es Santificarse Es apartarse De lo que Dios te ha dicho Apártate De la pereza Apártate De la Liviandad Hebreos 12 14 Dice Busquen la paz Para con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Al Señor Es el ingrediente Esencial Para que veas A Dios Obrar En tu vida Tal vez Tienes argumentos Y dices Yo no veo A Dios Obrar En mi vida Yo no veo Que Dios Me respalde Que Dios Me responda Porque te hace Falta Santificación Porque te hace Falta Apartarte Para Dios Porque te hace Falta Tomar En serio A Dios Y a su Palabra Dile Señor Quiero Apartarme Para ti Porque quiero Verte Obrar En mi vida Quiero verte Obrar En mis hijos Quiero verte Obrar En mi familia Quiero verte Señor En mis desafíos Quiero verte Señor Por eso Señor Hoy pedido Que me santifiques Con tu preciosa Sangre Solo la sangre De Jesús Te puede limpiar Tu palabra Dice que si Confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel Y justo Para limpiarnos De toda maldad Para perdonarnos Señor Vaya Vaya Delante De Dios Pídanle al Señor Que le santifiquen Esta mañana Salmista Dijo Examíname Oh Dios Sondea Mi corazón Sondea Mis pensamientos Prueba Y fíjate Si voy Por el mal camino Y guíame Por el camino eterno Dígale Señor Por favor Examina Mi vida Muéstrame Señor Las áreas Que no están En santificación Tu palabra Dice que Todo lo que Hagamos Lo debemos hacer Sin quejas Ni contiendas Para ser Intachables Puros Hijos De Dios Sin culpa En medio De una generación Torcida Y depravada De tal manera Que brillemos Como Estrellas En el firmamento Manteniendo En alto La palabra De vida Filipenses 2.14 Al 16 Dígale eso Al Señor Quiero ser Un hijo Tuyo Intachable Y puro Por tu Sangre Quiero crecer En santidad No disminuir No volverme Cada día Religioso Y liviano Tal vez Lo único Que permanece En tu vida Después De todos Estos años Es un lenguaje Religioso Actividades Religiosas Pero no tienes Un carácter Santo Seguiste Asistiendo Seguiste Cargando Una Biblia Seguiste Hablando Como habla Un cristiano Diciendo Gloria a Dios Todo el tiempo Diciendo Aleluya Todo el tiempo Pero mintiendo Hablando A espaldas De otros Siendo Deshonesto Dile Señor Santifica Mi vida Porque quiero Verte Santifica Mis palabras Mis acciones Te lo pido En el nombre De Jesús Perdona La queja La contienda En la casa Palabra dice Allí en Levítico 20 26 Sean Ustedes Santos Porque yo El Señor Soy santo Y los He distinguido Entre las demás Naciones Para que sean Míos Hoy Tienes que Decidirte Eres del Señor O no Eres del Señor Y si eres del Señor Debes ser santo No en tus fuerzas Sino por medio De la sangre De Jesús Porque está escrito El que sea santo Santifíquese Aún más Efesios 5 3 Dice Entre ustedes Ni siquiera Debe mencionarse La inmoralidad Sexual Ni ninguna clase De impureza O de avaricia Porque eso No es propio De un pueblo Santo De Dios De que lea Al Señor Cualquier tipo De pecado En su área Moral Cualquier tipo De vicio Cualquier tipo De excusa Que usted Tenga Para seguir Pecando Usted no puede Seguir diciendo Dios me entiende No Dios No te entiende Dios entiende Que estás en pecado Y no puede Haber respaldo Eso es lo que Dios Entiende Y tú deberías Entenderlo También Dile Señor Límpiame De todo pecado Hoy el Señor Te dice Debes ir A tu pastor Debes ir A tu líder Confesar Ese pecado Y buscar ayuda Porque has intentado Manejarlo solo Y estás lleno De culpa Estás lleno De condenación Por eso No le has podido Servir a Dios Por eso No puedes Orar Por eso No puedes Conquistar No lo puedes Manejar solo Ve y busca Ayuda Te dice El Señor Dile Señor Santifica Mi vida Tal vez Para ti Es más importante Tu imagen Lo que los demás Piensen de ti Deja tu imagen A un lado Y ve delante De Dios Busca ayuda Dile Señor Yo necesito Tu santificación Nadie es santo Como el Señor No hay roca Como nuestro Dios No hay nadie Como Él Primera de Samuel 2 2 Hoy pedimos Señor Que tú nos Santifiques Porque no hay Santo como tú Señor Hoy tomamos En cuenta Tu misericordia Señor Y te rogamos Dios En adoración Que santifiques Nuestras vidas Ofrecemos Nuestro cuerpo Como sacrificio Vivo Santo Y agradable Delante de ti En tu altar Mis deseos Mis anhelos Quiero Tu santidad En mi vida Señor En el nombre De Jesús Dios Dios dice Yo habito En el lugar Santo y sublime Pero también Junto al contrito Y humilde De espíritu Para reanimar El espíritu De los humildes Y alentar El corazón De los quebrantados Quebranda Tu corazón Delante de Dios Y dile Señor Santifica mi vida Límpiame De toda impureza De toda contaminación En el espíritu Y el Señor Perdona la murmuración Perdona el chisme Perdona la traición Perdona la deslealtad Límpiame Señor En esta hora Romanos 16 17 Dice Les rego hermanos Que se cuiden De los que causan Divisiones Y dificultades Y van en contra De lo que a ustedes Se les ha enseñado Apártense de ellos Incluso hoy El Señor Te está Pidiendo amistades Apártate Apártense de los que causan Divisiones Y dificultades Los que van en contra De lo que a ustedes Se les ha enseñado Amigos Personas Que tú conoces Aún familiares Dile Señor Yo te los entrego a ti Personas Después de las Que tú hablas con ellos Y después de que hablas con ellos Te sientes contaminado Dile Señor Yo te entrego Esas amistades Señor tu palabra Dice en Apocalipsis 12 11 Que hemos vencido Por la sangre tuya Hoy invocamos La sangre tuya Y pedimos que tú Nos santifiques Señor Hoy Señor Clamamos tu palabra Que dice que En tu sangre Tenemos redención El perdón De pecados Que el Señor Renuncio a todo pecado En mi vida Llevo a la cruz Del Calvario Toda acta de decretos Contra mi vida Pido que la sangre Tuya me limpie Me santifique Señor De todo pecado Santifica mi mente Mi corazón Hoy me impregno De tu santidad Acércate a Dios Y le impregna Mi espíritu De tu santidad Impregna mi mente Impregna todo mi ser Con tu santidad Acércate al Dios Santo No puedes acercarte A un Dios Que se complace En el pecado Ese no es Dios No puedes acercarte A un Dios Que te dice Tranquilo Sigue pecando Ese no es Dios No te engañes Dile me acerco a ti Dios vivo Pidiéndote Santifica mi corazón Purifica Mi mente Santificado Sea tu nombre Te adoramos En esta mañana Señor Adoramos tu santidad Te adoramos En la hermosura De tu santidad Señor Como decía el salmista Te adoramos En la hermosura De tu santidad Que hermoso Es que eres apartado Que hermoso Y dile Señor Yo me aparto Para el uso exclusivo Tuyo Me aparto Para ti Señor En el nombre De Jesús Señor Hoy aplicamos Tu sangre Sobre cada necesidad Que está aquí Señor Sobre cada padre Sobre cada madre Sobre cada hijo Sobre cada matrimonio Que está aquí Sobre cada familia Representada Hoy rogamos Dios Que te puedan ver a ti Porque hay santidad En sus vidas Que te puedan ver a ti Señor Ora por tu familiar Y dile Señor Santifica mi familia Santifica mis hijos Santifica mi cónyuge Dile Señor Saca a la luz Todo pecado Que esté oculto Santifica mi ministerio Santifica a mis discípulos Saca la rebeldía Saca el orgullo Saca Señor La infidelidad La deslealtad Limpia el ministerio Limpia cada vida Limpia cada corazón Limpia mi hogar Señor Limpia mis finanzas Santifica Señor Nuestras vidas Te lo pedimos Señor Porque sin santidad Nadie te verá Señor Hoy rogamos Por el respaldo tuyo El pueblo de Israel Perdió el respaldo tuyo Allí en Josué 7 Por el pecado de Acán Queremos tu respaldo Señor Dígale Señor Queremos tu respaldo Yo anhelo el respaldo tuyo El Señor te dice Santifícate Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Muy bien Estamos hoy en el segundo día En el segundo paso Que Jesús enseñó a sus discípulos A orar tal vez usted se ha conectado porque usted necesita aprender a orar bueno, estamos aquí aprendiendo a orar con la oración que Jesús dejó a sus discípulos ayer vimos Padre nuestro que estás en los cielos y estamos con santificado sea tu nombre les invitamos a que sigan toda esta serie de oraciones con el Padre nuestro la oración modelo que Jesús nos dejó y así usted aprenda a orar si usted asume este modelo de oración usted va a tener un buen tiempo de oración hay personas que dicen yo no puedo orar más de dos minutos bueno, con este modelo de oración va a ir ampliando su tiempo de oración bueno, si quiere suscribirse al canal puede hacerlo, es gratuito así nos ayuda muchísimo, deje un like deje un comentario, por favor cuéntenos cómo le ha ayudado este canal cómo se ha sentido recomiéndelo a otros, por favor si desea unirse a los miembros del canal puede hacerlo en el botón unirse le invitamos a explorar todas las playlists que hay del canal la pestaña comunidad con el devoción al diario y gracias a todos por su apoyo gracias a todos los colaboradores por su tiempo por sus detalles por todo lo que aportan por orar por nosotros por sus semillas por estar pendientes de este canal Dios los bendiga un abrazo para todos y nos vemos mañana seguimos aprendiendo a orar Dios los bendiga y nos vemos Dios los bendiga Dios los bendiga